Minera Antamina, al ingeniero Denis Guamán Rebata, quien estará dirigiéndose a ustedes en representación de la compañía Minera Antamina, quien hace posible esta donación al sector educativo de nuestra provincia de Guarmey. Doctor Pedro Zapia, alcalde provincial de Guarmey, señor gobernador de la provincia de Guarmey, señores regidores, señores directores de los distintos colegios de nuestra localidad, señores profesores, amigos alumnos y comunidad en general que nos acompañan en este acto. En realidad es una satisfacción para Antamina poder participar en este acto que nos une en estos momentos como es la entrega de carpetas, mobiliores escolares, y módulos de bibliotecas escolares para los colegios estatales de nuestra localidad de Guarmey. Antamina hace entrega de estos mobiliarios a través del fondo minero Antamina, que ya fue muy bien detallado por nuestro alcalde de la provincia, cómo ha surgido este fondo minero. Y en realidad, lo que en estos momentos nosotros estamos viendo ha sido un trabajo muy arduo. Se habló de poder fortalecer las capacidades de nuestros artesanos locales, como son nuestros arquiteros. Ha sido un trabajo muy arduo para ellos, porque en realidad han debido de organizarse adecuadamente para poder lograr obtener este producto final. Estamos hablando de un promedio de 1.500 a 2.000 carpetas que van a ser entregados en los distintos colegios de nuestra localidad. Uno de los principales problemas era, por ejemplo, no contar con la madera que ellos necesitaban para construir estas carpetas. Muchos se han organizado y han tenido que viajar inclusive hasta la selva para poder adquirir esta materia prima. Lo cual, pues, ha sido una manera de poder identificar las diversas debilidades de nuestros carpinteros locales y eso, de alguna manera, ha permitido cubrir estas debilidades con competencias muy importantes, lo cual nos lleva a poder tener este producto final. Eso también ha motivado poder generar mano de obra local, porque tal como se ha mencionado, todas las carpetas han sido elaboradas aquí en WordMate y todas las carpetas quedarán aquí en WordMate. De acuerdo al trabajo realizado, es posible que también en otros sectores donde se puedan realizar entregas de carpetas, es posible que nuestros artesanos borneianos sean identificados como una mano de obra especializada, de tal manera que, ¿por qué no poder tener contratos para poder fabricar también para otros lugares? Yo creo que es parte del trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer de una manera conjunta. Tal como se ha manifestado, se están entregando libros, pueden apreciarlos ustedes, son libros de diversas asignaturas, a todo color, todos los libros vienen con sus estantes, había una preocupación del profesor Grito de que no había estantes, bueno, los libros vienen con sus estantes y van a ser, digamos, entregados a cada colegio. Los módulos son un módulo para el colegio para el nivel primario y un módulo para el nivel secundario. De esta manera que invitamos a todos los profesores, directores, a que se hagan el uso correcto de estos libros, esto va a ser sujeto en coordinación con el alcalde provincial, en coordinación con la unidad de gestión educativa local, poder hacer inspecciones de tal manera que los libros que se entreguen sean los libros que permanezcan en los colegios, a los cuales se les ha asignado. La presencia de ustedes en realidad nos complace, es una muestra de la confianza que ustedes tienen en compañía minera Tamina, este trabajo es el resultado de un trabajo conjunto, ha habido coordinaciones con tiempo, con el alcalde provincial y con los directores, para poder llegar finalmente a hacer esta entrega. El Fondo Minero Tamina no solamente viene trabajando en el tema de educación, sino también viene trabajando en el tema de fortalecimiento de capacidades, en temas de nutrición y en temas de proyectos productivos. El siguiente paso en el tema de educación va a ser visitar los distintos colegios de la localidad para poder programar y levantar toda una información, lo cual nos va a conllevar a efectuarles el mantenimiento respectivo a los distintos colegios. Estamos hablando de mejorar los servicios higiénicos, estamos hablando de efectuar el pintado de los colegios, esto obviamente en coordinación con el alcalde y la unidad de gestión educativa local. En ese sentido, les agradecemos por su atención, por su presencia en esta oportunidad y por la confianza que una vez más se reitera hacia la Compañía Minera Tamina. Finalmente, al final de la ceremonia, solicitamos por favor a los distintos directores poder coordinar con nuestros funcionarios para efectuar la distribución correspondiente y para firmar las actas correspondientes conjuntamente con el alcalde y los representantes de la unidad de gestión educativa local. Muchas gracias. Bien, como la acabe de manifestar, el ingeniero Denis Guamán, representante de la Compañía Minera Tamina en nuestra provincia de Guarmey, se va a proceder en estos momentos a la firma del acta de entrega de las carpetas y módulos de biblioteca a las diferentes instituciones educativas para el sector educación de nuestra niñez y juventud guarmeyaz. La Compañía Minera Tamina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!